Siempre hay pendiente para cualquier situación Los problemas los haré loco cuando desbajo el supor No soy hombre de problemas, pero de eso ahora lo soy Si me quieren enojado, venganme la sedentor Y entre las balas me ha gustado andar La vida es útil y la voy a gozar Por eso siempre estoy querido mal No me conformo con lo que me da Me siento agusto y ando tranquilo Porque en bajada aquí traigo la luz Ya se escucho bramar el motorón Es que ya se veo al centro de una voz Siempre hay pendiente para cualquier situación Los problemas los haré loco cuando desbajo el supor No soy hombre de problemas, pero de eso ahora lo soy Si me quieren enojado, venganme la sedentor Y entre las balas me ha gustado andar La vida es útil y la voy a gozar Por eso siempre estoy querido mal No me conformo con lo que me da Me siento agusto y ando tranquilo Porque en bajada aquí traigo la luz Ya se escucho bramar el motorón De que ya se veo al centro de una voz ¡Gracias!